¿Cómo está mi gente? ¿Todo bien? El día de hoy les traigo otra video de reacción Esta es verdaderamente auténtica video de reacción Porque, no voy a decir que nunca he visto el Bailando por un sueño Pero, me acuerdo que simplemente había visto las primeras ediciones Luego ya empezaron a salir más, 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 más Esta no sé de qué año se da Bailando 10 años, 10 años Así que bueno, lo que hice fue simplemente poner Bailando por un sueño argentina Y el primer video que salió, que vamos a ver ahora Así que, acompáñenme y veamos qué onda ¿Por qué es el K-pop? Porque es el K-pop Vamos a ver con la segunda parca de esta noche Baila Clamita Fernández Fue muy bien a cambio en la primera Señores, se viene la segunda parca de esta noche Música, maíz, 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 maíz ¡Vamos! ¡Vamos! Pensaba que eran una pareja Pero un grupo Allí, vamos a ver ¿Qué es eso? La primera vez nunca pasa La primera vez nunca pasa La primera vez nunca pasa Me gustó Pensaba que iba a haber algo no tan bueno Pero estuvo bien Igual yo de hip hop no sé nada, ¿no? Así que Simplemente voy a hablar de De aspectos técnicos No sé Bueno, es entendible Que una persona que no baila O que no se dedica a la danza Le cuesta mucho la movilidad articular Y acá se ve mucho Que si le cuesta La movilidad articular de los hombros, ¿no? Me da buena atención esta parte Está re duro Pero de todas maneras Se ve una buena seguridad En lo que es la La fotografía Y nada, vine a aprovecharlo Vamos a ver otro A ver qué onda Cintia Fernandez Se acercó a la final con una Elogia a corio de Steve Pop Vamos a ver Qué onda No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esos temas, ¡ven! El viaje egresado ¡Bueno! También me gustó. No es de mi agrado, ¿no?, el estilo o la coreografía. Yo al principio pensé que iba a ser algo un poco más contemporáneo por como había empezado, pero de todas maneras bastante bien, bastante bien, mucha seguridad. Miren que casi le pega acá una patada. Miren, en esa parte, sí. Pero, estuvo bien. Seguramente hay algunas que no están tan buenas como esta, pero bueno, este primer video de la que estamos hablando son a los que pudimos ver. Así que nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.